Vamos a cantar el siguiente canto Este canto dice, lleva ser herido el corazón El coro dice, sigue adelante Hay alguien que contigo está Y no te detengas En nuevas fuerzas quedará mi hermano ¡Aleluya! Sigue adelante hermano Sigue adelante mi hermana ¡Dios está contigo! Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerza ya no hay para seguir tu caminar ¿Estás cansado? Quiero hablar y te escucharé No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón El amor es Jesucristo Como dice, sigue adelante Y no te detengas Y no te detengas Sigue adelante Hay alguien que contigo está Y no te detengas 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 Quiero hablar Quiero hablar y te escucharé No te detengas No te detengas No te detengas Si te detengas Sí, adelante Sigue adelante Y adoramos Y adoramos Y adoramos Mi Padre